La alcaldía de Betulia en el suroeste antioqueño decretaría en las próximas horas la urgencia manifiesta tras las recientes emergencias causadas por el invierno. Los aguaceros constantes causaron un deslizamiento de grandes proporciones, el cual taponó el paso por la vía principal que comunica con Medellín. Esto se suma a la crisis originada por la incomunicación entre la cabecera municipal y sus dos principales corregimientos. Al caído, caerle. Este adagio se aplica perfectamente a lo que pasa en el municipio de Betulia. A la incomunicación con los corregimientos de Altamira y Luciano Restrepo, se suma ahora un derrumbe de proporciones que tapona la vía que desde este municipio del suroeste comunica con Medellín. Está entre la vía principal que ingresa de la ciudad de Medellín, entre Concordia y Betulia en el sitio Rampacho. No tenemos maquinaria en el momento. Según las autoridades, la situación es bastante crítica, ya que más de 20.000 personas están incomunicadas, tanto en la zona rural como en el casco urbano. Se buscan alternativas para rehabilitar lo más pronto posible estas vías. Estamos con esta situación bastante crítica y vamos a tener que declarar una urgencia manifiesta en nuestro municipio. Es algo que no queremos, pero nos vamos a ver obligados a hacerlo porque no tenemos por dónde sacar ni entrar los productos a las veredas. Tenemos un 80% de las veredas taponadas. Este derrumbe que incomunica Betulia con Medellín también afecta a Urrao. En este momento, para llegar a Urrao, solo se puede utilizar la vía por Caicedo.